Medellín, todos por la vida. El programa titulación que desarrolla ISVIMED le ha transformado la calidad de vida y brindado la tranquilidad de ser legalmente la dueña de su vivienda a María del Socorro Casas Betancur, quien por más de 35 años vivió en un predio sin tener el título de propiedad. Yo sé que ya estoy segura, ya que me voy de ahí cuando Dios me llame a cuenta. María del Socorro sabe que con el título de propiedad tiene más oportunidades, entre ellas acceder a programas de mejoramiento de vivienda, además de poder sentirse segura cuando sale de casa porque sabe que ésta le pertenece. Acceder a crédito, acceder en lo posible en el futuro a programas de mejoramiento de vivienda financiados por diferentes instituciones, entre otras posiblemente la Alcaldía de Medellín. El programa de titulación y legalización de predios ratifica la apuesta de la Alcaldía ISVIMED por hacer de nuestra nueva Medellín un hogar para la vida. Medellín, todos por la vida.